Lo que siento es una especie de conexión con mi niñez, cuando el auto era el auto de la familia, cuando íbamos a hacer diferentes cosas en un cativo, de un lado al otro con el auto, el uso normal dentro de una familia, es llevarme directamente a ese tiempo, a ese momento. Es un espacio de descubrir una historia, revivirla, reconocernos. Todo el proceso de restauración comienza en el año 2008, yo el auto lo recuperé en el 2002, tuvo seis años guardados y por diferentes motivos, en el 2008 empecé a restaurarlo, yo no soy una persona de desconocer restauraciones de autos, empecé de cero, realmente de cero. Contactando gente que estaba en el rubro, porque es todo el mundo el de la restauración de los autos. Ellos me fueron asesorando, quién puede ser un tapista, un mecánico, un tapicero. Y así fue transcurriendo la historia, fueron casi, yo me imaginaba seis meses, un año, y realmente fueron casi tres años la restauración. Siempre perseverando para poder lograr lo que yo tenía en mente en cuanto a la restauración, que era llevarlo a un nivel de cómo estaba el auto cuando mi viejo lo vendió en el año 87. Cada vez que me subo al auto, lo siento a mi viejo que está al lado mío, cuando lo manejo y cuando lo uso el auto, mi viejo me acompaña hoy. ¿Qué momentos tenés más presentes del uso, digamos, de este auto, de tu infancia, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá? Sí, todos, todos, algunos viajes que pudimos hacer a la sierra. Nosotros éramos una familia de clase media normal. Haber conseguido el auto fue realmente un logro. Íbamos de vacaciones a la sierra, como toda familia de clase media de aquella época. Me conecta con esos viajes, me conecta con momentos felices de haber pasado cuando éramos niños, con mi hermana y con mis viejos jóvenes. Y también me conecta con, no sé, con haber ido a visitar familiares, con haber ido a los pueblos vecinos, haber hecho la vida más feliz, la etapa, una de las etapas más felices de mi vida, están en los recuerdos con el auto. Sin duda, el premio está y la recompensa está y lo vale, por supuesto. O sea, hay que animarse. Hay que tratar de rescatar los recuerdos lindos de la vida porque te conectan con las cosas, te conectas.